Moneda complementaria, moneda local, moneda autónoma. Hay distintos modos de llamarlo según el énfasis que le quiera poner la gente. Nosotros, yo no personal le llamo moneda autónoma porque se caracteriza por ser ciudadana. Que no recibe nada del gobierno ni del estado, sino que los ciudadanos se organizan para fabricar y organizar su dinero. Tal vez a algunos no le llamen moneda, no le llamen dinero, pero está aquí con su modo de llamarlo. Yo pienso que no solo es una moneda, sino que es un sistema, un microsistema económico que tiene sus fundamentos, que tiene una filosofía. Alejandra, voy a invitar a Alejandra que pase por acá porque ella también es combinadora. Y también, Mayeli, que tú también pasaras, porque tú también participaste en este libro. Alejandra es coordinadora actual del proyecto y Mayeli también es una de las participantes de este libro. Es un libro colectivo. Bueno, estaba comentando que es una moneda, pues, que nosotros decimos que es autónoma porque es sin gobierno, sin estado. Es comunitaria también, nace en una comunidad y, pues, es de algún modo, es un signo también de rebeldía un poco ante un sistema que nos oprime, que nosotros decimos no queremos vivir así como nos están organizando la vida. Queremos organizarnos de otro modo, con otros valores, con otros modos. Y entonces, comenzamos a escribir las primeras páginas de este libro, de esta experiencia, en Espinal, que es un municipio que está en la sierra de Totonacapan, al norte de Veracruz. Bueno, el libro se compone de cuatro capítulos. Un poquito describe de qué se trata, cómo es Espinal, un pueblo muy pobre, cómo nació el tubing, quiénes participaron, las organizaciones locales de ahí, los maestros, los estudiantes. Después un poquito relata cómo funciona el libro, cómo funciona el tubing, la moneda, su funcionamiento, cómo es, práctico, de algún modo puede servir incluso de manual para algunas personas que quisieran saber cómo empiezo con una moneda. Bueno, es un modo, pues, no es tampoco un dogma o un modo estricto, sino que es una experiencia, pues, que se puede servir. Y también incluimos en el libro nuestras relaciones con el mundo exterior que se han ido vinculando con esta experiencia. Entonces, yo quisiera también que esta exposición fuera también en diálogo con ustedes sobre las dudas que vayan surgiendo y también que Alejandra y Mayer y los demás socios de Túnica y aquí también pueden ayudar a responder este asunto de la moneda comunitaria. Con esta pequeña introducción que he hecho, no sé si alguien le surte de pronto una pregunta que quiera hacer. Yo tengo una... Por ahí me enteré que alguna vez se presentó un inspector de Hacienda. ¡Háblenlas! Yo escuché que... No, no, no está bien hablar así. Que escuché alguna vez que había llegado alguien de Hacienda a que vendes como limitando la actividad o algo así. ¿Es cierto o no es cierto que pasó? Sí. La señora pregunta si vino alguien de Hacienda a ver qué onda con esto. ¿Puede eso? ¿Puede eso? ¿Puede eso? No fue precisamente Hacienda. ¿Puede los chingos? ¿Puede el banco de México? Es el banco de México. Al banco de México no le gustó que otros hagan el dinero cuando ellos son los encargados de hacerlo, ¿no? Entonces ellos dicen, bueno, a ver, PGR, ve a investigar a estos que están... Este, sí, caí en la policía. A ver qué están haciendo ellos. Parece que están falsificando el peso. Entonces esa era su inquietud. Nosotros ese problema lo resolvimos fácil, porque ahorita van a conocer los que no lo conozcan, que Tuming no se parece en nada al peso. Es una tarjetita que es muy diferente con otras imágenes y que incluso su funcionamiento, su filosofía es totalmente distinta hasta contraria al peso. Entonces, por ahí no podían hacer nada y no hicieron nada. Fácilmente sacamos adelante ese problema. La única prueba que llevaba la PGR era un video que habían grabado de una noticia que salió en televisión. Y toda esa noticia salía a favor de nosotros. Entonces ellos decían, bueno, ¿y esto cómo lo ocupan? Como una prueba así. Mejor ponemos el video y ahí va a decir. Entonces, pero no solo les preocupa eso, de fondo les preocupa que nos estamos saltando a las instituciones, que no pedimos permiso. Nosotros simplemente nos organizamos. Y entonces ellos dicen, ¿cuál es su fundamento legal para hacer un dinero propio? Y me dijimos, bueno, ahora sí que no sabemos tampoco nosotros cuál es el fundamento legal. Nosotros no pensamos en las leyes. Pensamos en una necesidad que tuvimos y la íbamos a hacer. Ahora sí que con medio sin ley. Entonces, pero sabíamos también que no había nada. De hecho no había nada. Entonces, las autoridades comenzaron a buscarle ahí al Código Penal a ver cuántos años nos iban a meter al tambo. Pero no había nada que hablara de economía solidaria, de monedas comunitarias. No había nada en la ley. Y ya le quedaron, ¿cuál era nuestro fundamento legal? Hasta que por fin ya buscamos ahí. Mira, artículo segundo. Segundo, las comunidades indígenas pueden diseñar sus propios sistemas económicos. Ahí está. Querían ley, bueno, pues está la ley, ¿no? Todo lo que dice, pues, pero ahí está. Exactamente. Entonces, ahora el problema era no se quedaron conformes. Después fueron otra vez a visitarnos porque el problema era de ver si éramos indígenas. Vétenos. A ver si somos indígenas. Entonces, ya no fue un policía, ahora fue un antropólogo. Querían hacer un peritaje antropológico. Y entonces, pues sí, sos un peritaje antropológico que nos informó de muchas cosas. Creo que nos sirvió más a nosotros. Es un todo un estudio de los socios y quienes, todas las religiones, tantos hombres, tantas mujeres, y bueno, que ni si nosotros sabíamos, bueno, ya. Pero yo le digo al antropólogo y si no somos indígenas, es que tampoco hay discriminación racial en México. Y ellos me dicen, no, pues, es que yo compro órdenes. Y así como yo, ha venido otro y a mí me gusta el proyecto. Hasta nos compró cosas, pues. De veras, compró y compró discos que dicen 100% pirata. Y ellos se encargan de recoger el disco, no, hasta lo compraron. Bueno, entonces, digamos que tampoco pudieron con eso. Y el caso es que no cerraron el caso. ¿Ah, no? No, el caso sí había. Ah, pues, ¿sabes? Yo creo que están esperando un mejor momento. ¿Verdad? Pero, bueno, tampoco sabemos. A lo mejor ya lo cerraron. Tampoco nos hemos preocupado para ir a investigar. Sigue ahí, pues. O sea, pero el Banco de México tiene que refrendar. Creo que cada seis meses suficiente. Cuatro, para que su caso siga vivo. Si no, pues, ya. Entonces, nosotros tampoco hemos sido. A ver. Bueno, el asunto es que eso ya pasó y sí nos afectó un poco porque sí hay socios que les alimento como dicen, oye, quita tu cartel de tu miento que no va a ser que ver con policía o algo, no sé, bien, algo así, ¿no? Pero nadie se salió y todos se mantuvieron bienes. Algunos sí bajaron su cartelito y, pero, pero, siguieron, este, en la política. ¿Cuántos años? Cuando comenzamos, comenzamos con 70. Ahorita somos casi 700. ¿Y de qué? ¿Cuánto hablación de esa comunidad? Todos de la comunidad. Bueno, al principio, la mayor parte, digamos, que el 90% de los 70 eran destinados. Hoy son de 12 estados. Nosotros cuando nacimos, miren, esta moneda, no sé si está bien que lo diga así, porque mejor no todos lo vieron, pero cuando lo hicimos, nosotros lo hicimos en el 2010, en el marco de los 100 años de la revolución y de los 200 años de la independencia, y al igual que ahorita nosotros ya no queríamos que pasara algo, pero nadie quería hacer nada. Entonces, dijimos, pues nosotros vamos a hacer la nuestra, por lo menos en el dinero, y entonces hicimos nuestro dinero en ese marco de hacer nuestra pequeña revolución ahí en nuestro país. Entonces, eso fue lo que hicimos, y pues nadie va a hacer nada, pues no se hace nada, pues ni modo, no lo podemos hacer solos, todos vamos a hacer nosotros lo nuestro. Hicimos nuestro propio dinero, nuestro propio sistema, sabíamos que estábamos tocando la mesa de la espina del sistema, pero pues también con poquitos tampoco nos notábamos tanto, pero por lo mismo también era un proyecto digamos medio medio clandestino, porque también nosotros no queríamos tampoco exhibirnos mucho, nada más ahí en nuestro pueblo. Pero los medios de comunicación lo dieron a conocer y al darlo a conocer a todos lados fue que la PGR se entera y viene. Y entonces nosotros decidimos romper nuestro propio cerco que nos habíamos puesto en espinal y decidimos vincularnos con otros compañeros, otras organizaciones, vincularnos con la academia, con las universidades, con las cooperativas, con las organizaciones de economía solidaria y que vean que ya eran muchos y que ya no estaban no eran unos locos ahí un poquito, sino que ya había más gente. Que se les saliera un poco de las manos digamos y entonces creo que sí lo logramos un poco. Y entonces esto fue creciendo y se fueron incorporando más gente, también se fueron haciendo cambios que permitieron que entraran otras personas al proyecto y por eso hoy estamos en dos estados que son Veracruz, Puebla, Tamaulipas, Hidalgo, Morelos, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Tabasco, DF, y ahí por años así me escapa aún, pero son 12 creo. Y es que el Tabasco es el 12 ahora. entonces por eso es que ya nos dispersamos. ¿Me quiero hacer la pregunta? ¿Cuántos habitantes tiene su la comunidad con chichuris? Siempre nos hacen esa pregunta y nosotros ni sabemos. ¿Eh? 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 Yo le calculaba cinco después de que me dijiste hoy está muy chiquita para cinco. Ah, bueno, ¿qué es? ¿Tres? No sé, pues. O sea, nos preguntan mucho a veces datos así como duros, ¿no? De números y cifras como si nosotros previamente ya hemos hecho todo un gran estudio socioeconómico y de mercadotecnia a ver si va a funcionar el estudio. No, no hicimos nada de eso. Simplemente dijimos que necesitamos si ya no sirven pues vamos a hacer ¿no? Sí, ya lo hicimos. ¿Pero cómo fue la convocatoria? La convocatoria fue miren, como esto es una idea loca, porque es una idea loca pues, aunque hay en el mundo no tan loca, hay alrededor de cinco mil monedas como el TUMi, no somos los únicos locos, hay muchos más y en países que de primer mundo como Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Canadá, Alemania, lo que ustedes quieren, hay moneda comunitaria como esta, con estos mismos principios de fraternidad, de solidaridad y todo eso. Pero nosotros no sabíamos, los únicos que conocíamos eran los de la red de claro y teníamos ahí en la cabeza y recomendando esa experiencia, al menos yo como diez años ahí pensando cómo lo íbamos a hacer nosotros para hacer algo así como ellos en el DF que tienen sus monedas de claro. Y ya finalmente decidimos hacerlo en Espinal y lo que decidió que lo hiciéramos es romper con la idea del tianguis en el sentido de que no tenía por qué eso de ser solo el tianguis. Las muchas monedas comunitarias funcionan solo cuando los socios se reúnen cada quince días traen sus productos y ahí usan su moneda y hasta que se vuelven a reunir sobre todo en el DF porque ahí están tan lejos todo el mundo ahí que tienen que juntarse en un kiosco por allá y ahí pero nosotros dijimos ¿pero por qué tianguis? Si aquí estamos todos cerquita a la vuelta enfrente de aquí no un lado aquí es un tianguis permanente podemos tener una moneda que funcione todos los días entonces porque esa era la preocupación nosotros no tenemos esa cultura de andar en tianguis pues es toda una vida es una forma de vida quítate y ponte y instálate y otra vez todos los días así y luego gastos para acá y para allá nosotros no tenemos ese no aguantamos ese ritmo pues entonces dijimos no tianguis no hace falta aquí va a ser todo el tiempo en la comunidad no vamos a andar rodando por todos los pueblos aquí y así empezamos entonces pero había que comenzar a hablar a uno empezando por los conocidos que no te va a decir que no aunque por dentro a lo mejor pienses que estás loco pero pues te va a decir que sí ya le tengo y tú que vendes te decís bueno pues yo vendo por decir queso y oye mira está esta onda de tubing de una moneda comunitaria para comprarnos entre nosotros ahora le decís y a quién te propones no pues que entre mi comadre la que vende verduras pues de ahí íbamos con mi comadre oye mi compadre dice que me entres ah sí sí yo también me entro ah dice mi compadre nació entonces sí y así nos fuimos en cadenita en base a relaciones que ya estaban establecidas en la comunidad porque a nosotros no nos conocen somos de afuera pues como maestros o como sean y no somos de ahí pero ya con los contactos entre ellos pues ya se ha formado una relación por lo menos asegurábamos que entre dos parejas siempre se iba a ver un intercambio porque se estaba encomendando al final entre dos se usa la moneda pero así fue como se utilizó así fue como se comenzó posteriormente hubo una persona que que nos dijo que para qué andábamos haciendo tanto trabajo de casa en casa que mejor hubiéramos citado todo el pueblo ahí en el parque y ahí nos hubiéramos explicado todos y ya todos juntos se inscribían en un solo una sola mañana y me dijo no ¿sabe qué? así no primero porque la gente se reúne cuando le van a dar algo 80 y más 70 y más y eso sí se va a llenar si hay que cooperar no no se van a como que no no hay un interés entonces no pero eso no es el único problema que es muy probable que de esa asamblea comunitaria salgamos con un proyecto de pollos y nosotros no es lo que venimos a ofrecerles venimos a ofrecerles una moneda comunitaria y ahí entre todo el mundo van a decir que estamos locos y que mejor dejamos un proyecto de pollos o lo que sea y nosotros no venimos no le sabemos a eso nosotros venimos a una moneda comunitaria el que quiera que le entre y el que no o sea o sea no es lo que vamos a decir que no es democrática no es es una propuesta para que me quiera entrar habrá otros proyectos y otras decisiones de otro tipo que sean democráticas pero este no esta era una propuesta para hacerse así al que le guste y claro con aportaciones que la gente daba se fue conformando el proyecto a la vez que le preguntábamos si quería participar también ellos aportaban como le gustaría que funcionara y entonces al final con todas las aportaciones de todos ahora si citamos a todos los que dijeron que sí no a toda la comunidad todos los que dijeron que sí aquí está pasamos en un proyector una especie como de reglamento de descripción del proyecto ahí está lo que dijimos sí bueno ya no hay nada que cambiar pues no ahí está todo y entonces ya nos repartimos entre todos los tubis cada quien trajo algo que vender de lo que vende y al final hicimos unos pequeños tiangis ahí para que cada quien de una vez ya lo usara y le rompiera el miedo a ese papelito y ya de adelante cada quien así fue como empezamos con 70 socios no acudieron a la primera asamblea de los 70 habrán acudido como 40 o 50 pero los demás como que estaban listos ¿cómo organizan el valor a la primera pues bueno y yo te iba a preguntar sobre el plano de los otros 16 monedas comunitarias que hay en méxico bueno esas 16 monedas las fuimos conociendo después nosotros nada más conocíamos el plano y finalmente no lo organizamos como ellos lo tienen organizado sino que lo organizamos a como nosotros podíamos el claro es una moneda donde participa gente que tiene mucha conciencia de la economía solidaria o sea se inscribe gente que anda buscando ya ese espacio ya no hay nada que decir ni que explicar ya saben de qué se trata y se inscriben y están dispuestos a seguir un lineamiento después porque ya traen esa conciencia en el caso de Spinali no porque es un pueblo que nunca ha tenido una no hay nadie de Spinali aquí que nunca ha tenido un antecedente organizativo o de formación ideológica sobre este tipo de economía solidaria entonces empezamos de cero ahí cero organización cero recursos económicos cero formación política ideológica por eso comentábamos ayer hace rato que pensamos que si se pudo en Spinal se puede en cualquier lado del mundo entonces el claro tomamos lo que nos sirvió algunas cosas del claro no las podíamos hacer por ejemplo ellos se firman por atrás cada vez que les usan entonces nosotros decimos no si nosotros vamos a hacer eso con la gente nos vamos a dar todo un tubo o andar firmando ¿verdad? tienen otra paridad entonces nos vamos a decir dijimos si hay que andar haciendo puentes 4,5,5,5 no van a caer entonces y creo que tienen que vender algo para que les den los claro entonces ya esas tres cosas no nos iban a servir para poder ver una cosa loca como esto tenía que ser fácil entonces nosotros dijimos cero costos cero complejidades y cero riesgos para que la gente se anime porque si no no se va bien un peso que le pidas de cooperación aunque sea simbólico ya con eso no entonces por eso el tubing no es lo correcto otra cosa que hay que aclarar siempre lo claramos igual me interrumpes el tubing está diseñado como nosotros podemos no es a como debe ser una moneda y tal vez no sé como sea sino que en general todas las monedas se diseñan de acuerdo a las características de la gente y de la población en la que estamos entonces nosotros lo hicimos a como nosotros lo podíamos hacer entonces firmas no pedirle a la gente tampoco otras paridades no uno a uno con el peso un peso o un tubing un tubing cinco pesos para que no haya problemas entonces eso no es correcto digo yo porque todo cuesta entonces por ejemplo nosotros voy a meter otro tema y ahorita voy a seguir con el tema para imprimir el tubing nosotros imprimimos el tubing para 100 familias 500 para cada participante productor o sea en total 50.000 tubing ya que se imprimen las 100 imprimimos otra tanda y otra 100 y ahí nos la vamos llevando pues de 100 en 100 entonces imprimir para nosotros 50.000 tubing nos cuesta 3.000 pesos y no es mucho por eso lo hacen negocio los de esos vales que les entregan en Chetrago y eso los venden a su costo a su valor nominal y les costar 5 centavos entonces es un negocio que hacen pero bueno nos cuesta 3.000 pesos y nosotros como maestros en la universidad dijimos a ver si juntamos 10 maestros nos toca de a 300 ¿cómo que los pobres? ¿lo financiamos nosotros? ¿vale la pena o no? pues sí dijimos 300 se valen unas cheras ahí el fin de semana pero ya pues este si vale la pena entonces vale entonces la primera impresión la pusimos como maestro y ya después algunos van cooperando voluntariamente van saliendo ventas de los turistas que también cooperan y otras organizaciones también cooperan ahora este libro ayuda también a financiar el tubing entonces de esa manera nosotros evitamos pedir de un solo peso a la gente y también porque con un peso que nosotros le tiramos ya se presta aunque sea absurdo para que digan que nosotros le estamos haciendo negocio con el tubing porque no falta quien diga ah me dan 500 papelitos que no valen por uno que sí vale ahí está su negocio entonces mejor para evitar eso mejor no pedimos nada con 500 garantidos lo único que nosotros queremos asegurar es que esa persona lo respalde con productos o servicios no se le da a cualquiera que pase por la calle que no venda nada porque si lo tiene puro consumidor aquí le vamos a comprar con tour entonces lo tienen productores que lo respaldan con productos o servicios que necesitamos entonces son esas diferencias que hay con la otra otras monedas que ya había también conocido claro y otras que surgieron en estos años algunas siguen el modelo de claro porque ellos mismos también han comentado que se no hagan otras monedas con su modelo nosotros cuando iniciamos esta experiencia teníamos un debate interno si íbamos a hacer un tubing grandote o íbamos a hacer pequeñas monedas comunitarias en cada comunidad entonces pensábamos y tal vez todavía lo pensamos y es cierto de que entre más monedas sean es más fuerza la diversidad nos da más fuerza pero también es más chapa y no nos da la vida para estar diseñando una moneda para cada lugar con su problemática con la gente que se requiere todo un trabajo comunitario para impulsar una moneda así y entonces decíamos yo incluso era de los ya me tengo que tragar mis palabras porque yo era de los que decía que el tubing grande no pero la realidad nos fue haciendo que el tubing se fuera extendiendo porque es lo que podíamos hacer y es que como se diseñó tan fácil resultó un modelo como muy estándar vamos a decirlo de esa manera que se adaptaba a cualquier lugar pues cero costo cero riesgo cero confluyos pero sí en cualquier lado entonces llevábamos la moneda a otro lugar con la intención de que practicaran para que después hicieran la suya finalmente se quedaban con el tubing o alguna otra solución